Hola, bienvenidos a La Puerta Astral, la última de lo que llamamos el 2023 en el calendario gregoriano, en donde hoy vamos a hablar acerca de algunos sucesos que trae el año entrante a nivel planetario, a nivel sistema solar, obviamente este no es un programa para adivinar que va a suceder en el año entrante, y siempre que miro a personas que quieren hacer esos programas, los veo de un terrorismo pero tenaz, el terrorismo astral siempre son unas tragedias que van a suceder, yo no sé si eso vaya a ser así, porque lo que vamos a ver ahora es los principales sucesos astrales para que ustedes los aprovechen en su carta astral y quisiera empezar con Mercurio, Mercurio se retrograda tres veces al año y en este caso va a estar desde el 3 de abril hasta el 25 de abril en Aries, que no hacer cuando Mercurio está retrogrado, miren me queda muy difícil hacer esto porque cada uno de ustedes tienen su propia carta astral y yo no tengo ni idea de donde les va a quedar Mercurio retrogrado, a mi en mi caso me queda en la casa 4, de modo que procuraré no, ni estoy en el plan de cambiarme de casa, ni comprar ni vender terrenos, ni nada de eso, pero por lo menos en esa época todo lo que tenga que ver con gestiones, diligencias, papeleos, acuerdos, convenios, contratos, exámenes, citas médicas, procure no hacerlas, luego va a estar retrogrado en Leo y Virgo del 6 de agosto al 30 de agosto, el por lo general siempre está tres semanas retrogrado, ¿qué hacer allí? Pues igual, pero en este caso tendría que ver más con la salud y con el trabajo, trasteos, traslados, cambios de oficina, compra de bodegas, de salir de sitios de habitación o de donde uno trabaja, en términos así, esa retrogradación que por lo general son tres semanas y nos queda la última, pues esa retrogradación es la última del año, si está en Sagitario y estamos terminando el año, pues tendrán que organizar muy bien cómo van a ser las vacaciones de ese fin de año, ¿bien? Claro, estoy hablando de todo el año, queda de aquí al 17 de noviembre, ya les habrá olvidado a los Sagitarios que tienen la Mercurio retrogrado encima, luego vamos con Venus, Venus va a tener una linda conjunción con Marte y los dos son muy afines porque Venus es el complemento de Marte, Marte rige a Aries y Venus rige a Libra, son complementos pero opuestos, como van a estar en conjunción alrededor del 17 de febrero en Acuario, pues para los Acuarios, las personas de signo de aire es muy bueno, por ejemplo, para cirugías estéticas, porque Venus rige lo estético y Marte rige las cirugías, después Venus va a estar en conjunción a Quirón, hay una muy buena, una muy buena etapa en que Venus como que alivia, como que ayuda, como que trae alegría a las personas Aries cuando está en conjunción con Quirón allí, eso va a ser alrededor del 21 de abril, obviamente, pues en la carta de cada cual Venus y es lo estético y Quirón es el quirófano, también sirve para cirugías, luego Venus va a estar en conjunción con Júpiter y Urano en el 18 de mayo, pero la conjunción de Venus, Júpiter y Urano por lo menos trae para las personas Tauro un alivio económico, repito que no tengo ni idea donde lo van a tener ustedes, yo en mi caso lo voy a tener en la casa 5 y no sé qué clase de negocios de pronto me vayan a proponer en esa época, Venus va a estar en conjunción con la luna negra en Virgo para el 20 de agosto y Venus y la luna negra no son muy amigas, Venus sería como Eva y la luna negra sería como la serpiente en el árbol del conocimiento, pero uno también puede hacerse muy amigo de esos temas ocultos o esotéricos, o sea que para las personas Leo y Virgo, porque es ahí donde va a estar Venus y la luna negra, pues también es una buena época para hacer acuerdos y convenios y arreglar situaciones emocionales que la luna negra puede haber dañado y por último Venus va a estar en conjunción con Plutón en Acuario para el 7 de diciembre y si Venus y Plutón van a estar juntos es como Perséfone, la esposa de Plutón, juntitos en Acuario como una época de quererse liberar el uno del otro, liberar no significa que vaya mal, pero que quieren ser como más independientes, yo les aconsejo a las parejas Acuario que en este año procuren con ese Plutón en Acuario volverse más independientes el uno del otro para no crear esas dependencias ni emocionales ni económicas. Marte, hablando ahora de Marte, va a entrar el 4 de enero y va a estar hasta el 12 de febrero en Capricornio y a Marte le gusta mucho estar en Capricornio, se llama exaltación y esa exaltación tiene que ver con llegar a culminar algo, Marte como el guerrero o la guerrera o la líder que llega allá, de modo que del 4 de enero al 12 de febrero, ese Marte en Capricornio nos ayuda mucho a nosotros para tomar dirección o directivas en una dirección determinada. Ya particularizando en Aries, ustedes comienzan este año con el pie que sea para las relaciones de pareja, para las sociedades comerciales, para los convenios que tengan, para solucionar problemas legales, si ustedes son abogados o si son psicólogos o arquitectos, tienen una época, están empezando un muy buen ciclo con el pie que sea, porque no quiere decir que el derecho sea el bueno y el izquierdo sea el malo, no, uno tiene que bajarse de la cama con los dos pies y ustedes este año se están bajando exactamente con los dos lóbulos cerebrales, porque no se bajan con los pies, sino pensando en cómo van a canalizar la energía de este año en todos los temas que tengan que ver con lo que les estoy diciendo y es fantástico porque si Marte va a regir, los va a regir o los rige a ustedes y Marte está ahora en Sagitario, Sagitario es fuego y Aries también es fuego, excelente. Júpiter está en Tauro ya directo, cuando un planeta como Júpiter se pone directo siempre digo que es como una represa que estaba frenando algo y al abrir las compuertas se viene de frente, o sea que ustedes a partir de este primero de enero, no porque sea el principio de año, sino porque Júpiter se pone directo, les queda hasta mayo, una época de abrir puertas como veremos ahora en las predicciones cuando hablemos de Júpiter, es una época de expansiones, de crecimiento, de crecer más en sí mismos, de buscar potreros con un pastico más verde, de echarle aceite a las bisagras para abrir la zona de confort y cambiar un poco la actitud pesimista o perseverante por no decir obstinada con la que ocusan a Júpiter, a Tauro, pero es que Júpiter es la mente superior y si Urano es la mente universal y también está ahí, excelente inicio de años con ustedes, con Júpiter encima. Géminis, pues bueno, si estamos en una época de viajes, Géminis no va a tener un viaje, va a tener muchos viajes este año, pero muchos y los viajes también pueden ser mentales, cuando uno lee libros, cuando cambia de cultura, cuando se mete a aprender algo más, esos viajes también son mentales y eso les conviene porque este año sí que es el del aprendizaje, ya bien sea para enseñar lo que ustedes quieren, han aprendido o para aprender cosas que por su propia curiosidad quieren comenzar ahora, de modo que todo aquello que tenga que ver con las publicaciones, comercio al por mayor, exportar, importar, universidades, doctorados, maestrías, los leasing, las franquicias, empiezan también el año con ese tema a favor de ustedes, pero tienen que aterrizar porque Géminis es muy dado a irse por las ramas como el mico que caracteriza el signo. Cáncer como todos los años empieza con la tierra encima, es una muy buena etapa para generar una nueva energía dentro de la familia de la cual ustedes vivan. Ustedes pueden ser la persona de comportamiento más sabio dentro de la familia o el grupo en el cual ustedes están, incluyendo la gente con la que trabajan. Como la tierra está en cáncer, a la tierra le encanta estar en cáncer, por aquello de que la luna regía cáncer y la luna y la tierra son como una entidad, tanto así que la luna es hija de la tierra, la luna nació de una explosión milenaria, millonaria de milenios atrás, millones de años atrás y por eso la luna se siente hija de la tierra. Si la luna rige a cáncer es magnífico momento todo el año para su vida de familia, pero también para ser familia por si están dudosos de ser papás o mamás. ¿Quieres recibir tus tránsitos planetarios por escrito? Pues bien, tus tránsitos planetarios te servirán de guía en la forma de decisiones que la vida te hace tomar o que tú debes tomar de enero a diciembre. ¿Quieres saber cuáles son? Por escrito al correo que ves en pantalla. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo, y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la laguna de Bacalar y terminaremos la playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. Marte el 4 de enero y hasta el 12 de febrero va a estar en Capricornio y a Marte le encanta estar en ese signo, se siente exaltada, es como si la guerrera o el guerrero o el expedicionario o el conquistador hubieran llegado a la cima de la montaña, desde Aries el primer signo hasta llegar a la montaña arriba. De modo que aprovechen el principio de año para hacer las mejores, dirigir las energías de la mejor forma posible, porque después Marte va a estar en conjunción con Plutón cuando ya Plutón entre a Acuario, que entre el 21 de enero, ahora lo veremos en otro programa que haremos. Marte va a estar en conjunción con Plutón desde el 13 de febrero hasta el 22 de marzo, cuando entra Pisces. Marte al lado de Plutón es como si Plutón fuera el volcán y Marte la lava, explotó. Va a haber una explosión en ustedes, cosas que se definen. Marte dice por aquí y Plutón dice todo o nada. Pero yo no tengo ni idea de dónde en la carta de ustedes. En mi caso, por lo pronto, va a estar en la casa 1. De modo que voy a mostrar, voy a salir a mostrar. Claro, vamos a hacer el viaje al inframundo maya, conociendo los tres niveles. Ese inframundo maya yo lo rige Plutón. Y como Plutón va en mi carta astral, va a estar encima de Mercurio. Por lo tanto, Mercurio era el único personaje que podía bajar al inframundo y salir de allí con la información. Eso es lo que vamos a vivir en la expedición que vamos a guiar con mi amigo Roberto Restrepo por el mundo maya. Luego viene la conjunción que va a haber entre Marte, Neptuno y Saturno en Pisces desde el 5 de abril hasta el 20 de abril cuando entra Aries. Ahí Marte le pone mucho el acelere a Saturno, no para que se mueva, sino para que deje mover a Marte. O sea, las tomas de decisiones que ustedes tengan que hacer en aquel momento también son muy positivas. Y si va a estar hasta el 30 de abril, pues no solamente eso tiene que ver con los Pisces, sino también con Tauro. Marte dice, muévase. Saturno es un momentico, no se acelere tanto. Y Neptuno dice, ay, yo conozco otra realidad. A esa otra realidad es a la que los va a llevar Marte. Si ustedes pueden brincar, las pruebas que Saturno les va a poner. No tengo ni idea de lo que eso significa en la carta de ustedes, porque para eso hay que hacerse una carta astral, pero es así. Luego viene la conjunción de Marte con Quirón en Aries. Obviamente va a ser del 23 de mayo al 8 de junio cuando ya entra Tauro. ¿Para qué sirve esa conjunción de Marte con Quirón? Pues para cirugías. Pero también hay que actuar como un cirujano, sin malgenearse, sin atacar a nadie, porque a Marte le gusta eso de disparar, de irse de frente contra otros, y produce las heridas que tiene que ver ahí con Quirón. Luego viene la conjunción de Marte con Urano en Tauro. Del 15 de julio al 20 de julio cuando entra Géminis. Pues si Marte se la acelere y Urano es mucho, en su mitología, Urano es más expedito, Urano es ipso facto. De modo que van a tener un acelere muy especial cuando Marte esté en Tauro, del 15 de julio al 20 de julio, tanto las personas que sean Leo, porque después entra Géminis, como las personas que sean Tauro. Esa conjunción de Marte con Urano se da cada dos años. En dos años Urano ya no va a estar, no sé, alcance a estar, pueden tenerla, pero ya es la última en 84 años teniéndole en Tauro. Luego viene la conjunción de Marte con Júpiter en Géminis, que va del 13 de agosto al 4 de septiembre cuando Marte entra a cáncer. Y a Marte y a Júpiter les encanta estar juntos, porque Marte rige a Aries, que es fuego, Júpiter rige a Sagitario, que es fuego, y Géminis es un signo de aire. De modo que para ustedes, de ese 13 de agosto al 4 de septiembre, las personas que sean Géminis, o Leo o Virgo, pues van a encontrar una puerta de salida, soluciona muchos problemas. La mente abierta, la mente superior, que les dice, este es el camino, por aquí es que hay que irse. Luego viene la entrada de Marte a Leo, que es del 4 de noviembre, pero se retrograda el 8 de diciembre y se queda el resto del año retrogrado. Eso significa, un Marte retrogrado es como cuando a uno le sale en el tarot la carta de la torre, pero inversa. Es la peor carta del zodíaco cuando está inversa. La torre se le cayó uno encima. O sea que un Marte retrogrado es como una planadora, pero en reversa. O como un tanque de guerra, igualmente en reversa. Si eso va a ocurrir con Marte a Leo del 4 de noviembre, el 8 de diciembre se pone retrogrado. Claro, estamos hablando de las predicciones del año. De aquí a allá, ustedes espero que este programa lo anoten y escriban las fechas que ocurrieron ahí para no dejarlas pasar, aun cuando ya se haya pasado la mayoría del año. Pero de tomos, si el oficio de Marte es canalizar la energía y defender la forma en que nosotros somos, pues esas conjunciones que va a haber este año que son positivas. Bueno, en astrología para mí no hay nada positivo ni negativo. Es la actitud. ¿Y cómo va a utilizar uno la receta para poder hacer el pastel? Porque todo está en cómo se mezclan los elementos. El infierno y el cielo lo construimos exactamente con los mismos materiales. De modo que lo que ustedes tienen que hacer ahí es de alguna manera con Marte no acelerarse tanto como en otras épocas. Bueno, vamos a seguir en la otra tanda con Júpiter y los que nos faltan. Ya regreso. Estamos terminando lo que llaman el 2023, si ustedes los leo, con luna llena en Leo. La luna llena en Leo, pues, significa que su alma se siente más brillante, se sienten felices. Alguna tristeza puede haber por ahí porque la luna esta misma semana se va a hacer conjunción con la luna negra. Alguien que no va a estar con ustedes en Navidad o porque se murió o porque se fue o porque pelearon, lo que se fuere. Pero la luna llena en Leo es también para brillar más entre la gente. Si Leo dice yo quiero, si Leo es el afecto, si Leo es unas relaciones sentimentales, pues qué bueno reunirse, no en familia, sino en grupo. No, porque la luna rige también los movimientos populares, las mareas de gente que suben y bajen. Y aun cuando Leo es un poquito como capricornio exquisito a la hora de escoger las amistades, por favor, brillen entre los demás. Pero habíamos dicho que la luna también va a estar en conjunción con la luna negra, solo que en Virgo. Es muy común en estas épocas que la gente, especialmente las personas Virgo y Pisces, hagan reuniones, junten platica, le den regalos a las personas más necesitadas, lleven comida, vayan a los barrios. Sí, eso es muy de la madre Teresa de Calcuta que era Virgo. Y por lo tanto con la luna blanca, ustedes, y la luna negra, los demás, sufrientes, en Virgo, sí que es bueno para sanar el karma o las limitaciones que tengan otras personas. Deberían dedicarse a este fin de año y al principio del año entrante como una tarea. ¿A cuáles son las deudas del destino que ustedes van a ayudarle a cancelar a otras personas o que otras personas les van a ayudar a cancelar a ustedes? Porque también sucede en ese sentido. El bumeral que yo lanzo se me devuelve a mí. De modo que si es así, prepárense para recibir ayuda. Y Libra, con un modo de ser que ya está un tanto caduco, quitarse un disfraz, deberían aprovechar el año con una promesa, visitar los gimnasios, los spa, hacer un poco de ejercicio, de trotar, de estar más al aire libre, de salir a caminar, pero no solamente caminar por caminar, caminar con un objetivo, caminar por ustedes mismos también, conocer otras partes de ustedes que son fundamentales. Y lo económico también comienza con el pie derecho de izquierdo. Lo económico comienza muy positivamente porque el regente de Libra está ahora en Sagitario. Entró a Sagitario esta semana y como Sagitario es un signo de fuego y Libra es un signo de aire, irse a buscar la economía les favorece. Hacer otra clase de negocios les favorece. Ir a buscar otras personas para económicamente sobresalir también les favorece. Escorpión tiene ahora un proceso muy favorable. ¿Qué tienen ustedes que hacer para ser exitosos con lo que les dio la madre tierra? Pues tienen que cortar cordones umbilicales con negocios que ya no funcionan, con personas que no les sirven para crecer económicamente. Salir de temas de salud, sí, en la salud hay que ponerle atención a tratamientos o terapias o cirugía que hayan que hacerse porque empiezan el año para eso, pero son muy positivas. De modo que cuando cuando dentro de ustedes venzan aquello que los está atormentando, pues también volverán al origen de la alegría. Recuerden que en un principio era el verbo y el verbo es el sonido y el sonido es como el sonido de Orfeo o el señor que calmaba las aguas. Ustedes están ahora muy favorecidos para calmar las aguas tormentosas con un sonido diferente que está también dentro de ustedes mismos. Escúchenlo, mediten más. ¿Quieres recibir tus tránsitos planetarios por escrito? Pues bien, tus tránsitos planetarios te servirán de guía en la forma de decisiones que la vida te hace tomar o que tú debes tomar de enero a diciembre. ¿Quieres saber cuáles son? Por escrito al correo que ves en pantalla. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal y bajaremos al inframundo de Lultum. iremos también a la Laguna de Bacalar y terminaremos la Playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada que no es la ruta de los turistas, ¿eh? Porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo más allá en Yucatán. Los espero. En los tránsitos de Júpiter, pues ya sabemos que se pone directo a partir de los próximos días en Tauro y va a estar en Tauro hasta el 26 de mayo cuando entra a Géminis y va a ser el año de los Géminis, de las personas Géminis o los que sean ascendentes Géminis o tengan de edad 12, 24, 36, 48, alrededor de 60, alrededor de 72, de 84, de 96 que fue los años en los que se murió la reinició de Inglaterra. Les aconsejo a las personas Géminis y a los Tauro los próximos seis meses a los Tauro y después a los Géminis que miren o a los ascendentes Géminis o a los DSA cómo van a aprovechar no solamente ese ciclo sino la conjunción que hay entre Júpiter y Urano que es alrededor del 17 de abril. Luego viene Saturno que ya sabemos que va a estar en Pisces hasta el año 2026 pero Saturno va a estar retrogrado en Pisces desde el primero de julio hasta el 16 de noviembre julio, agosto, septiembre y septiembre y noviembre. Por lo general Júpiter y Saturno están cuatro meses retrogrados al año y la retrogradación de Saturno sirve para que como todo se nos frena o se pone más lento pues también para recapacitar de modo que ustedes las personas Pisces o los que tengan alrededor de 30 de 28 a 30 de 58 a 60 o de 87 a 90 tienen un compromiso con el destino para echar para atrás cosas que ya no pueden seguir viviendo con el señor del karma. Quirón va a estar en conjunción con el Nódulo Norte desde el 12 de enero hasta el 19 de abril pero después va a estar retrogrado del 27 de julio al 31 de diciembre el resto del año. ¿Qué significa un Quirón al lado del futuro? Pues que el futuro nos trae muchas soluciones muchas sanaciones especialmente para las personas Aries, Leo y Sagitario pero particularmente del 12 de enero al 19 de abril que es cuando va a estar allí y después retrogrado pues ese Quirón en Aries del 28 de julio al 31 de diciembre lo que no hagan ustedes del 12 de enero al 19 de abril ya les queda más difícil del 27 de julio al 31 de diciembre porque ahí lo que van a tener es que buscar quien los cubre a ustedes Urano que está retrógrado se va a poner directo el 28 de enero y hasta el 1 de septiembre que vuelve a estar retrógrado se está por lo general seis meses o sea que yo les aconsejo a los Tauro o a las personas que sean Virgo o Capricornio que aprovechen el movimiento directo de Urano para tener más libertad para hacer proyectos con más progreso con más realización y para liberarse de muchos modos de ser de ustedes que ahora pueden ser caducos Neptuno va a estar retrógrado en Pisces del 3 de julio hasta el 9 de diciembre eso significa que sus sueños y esperanzas se pueden realizar más en los primeros seis meses del año que en los seis meses siguientes donde Neptuno va a estar retrógrado la retrogradación de un planeta es para reflexionar para reorganizarse para rehacerse pero los planetas lentos como Urano Neptuno y Plutón se están de cinco a seis meses retrógrados es mucho tiempo seis y seis seis directos y seis retrógrados con un movimiento que es como dijimos en la flecha que hay que retrógrada para poderla disparar y Plutón por fin el 21 de enero entra Acuario pero se pone retrógrado el 4 de mayo y entra otra vez a Capricornio el 2 de septiembre y va a estar retrógrado en Capricornio hasta el 13 de octubre que ya entra directo y vuelve a entrar en noviembre Acuario miren yo les aconsejo algo con Plutón quiero hacer un programa aparte o sea que no le pongamos mucha atención a las predicciones de Plutón ahora pero de todos modos a partir del 21 de enero todos los Acuarios van a tener a Plutón encima directo eso es una renovación total que hay en la vida de ustedes el 20 de noviembre vuelve a entrar Plutón a Acuario y se queda hasta el año 2044 20 años va a estar en Acuario de modo que por ahora hagamos un programa después de eso la luna negra va a estar en Leo Virgo Leo Virgo hasta el 20 de febrero luego Virgo Libra hasta el 29 de febrero del 29 de febrero hasta el 28 de septiembre y luego Libra Escorpión del 28 de septiembre hasta más allá del 31 de diciembre eso significa que es como un abanico de en donde la luna negra maneja los dos niveles el yin y el yang el uno para aprender a no sufrir y el otro para sanar todos los sufrimientos que podamos tener es un poco complicado hablar de la luna negra porque como va y viene tanto pero de todos modos los signos más importantes en este año para la luna negra son de Leo a Libra son quienes los van a tener despidiéndose de Leo y después Virgo Libra y Libra Escorpión ahora los eclipses van a ser muy importantes estamos viviendo todavía bajo el aquel del 14 de octubre que fue anular el próximo eclipse es el 25 de marzo es lunar el 25 de marzo pero el más importante va a ser el 8 de abril que es un eclipse total de sol a mí me va a quedar en la casa 4 luego viene otro eclipse de luna el 18 de septiembre y el último el 2 de octubre que es un eclipse lunar de sol o sea que este año los eclipses son muy importantes para las personas Aries y Libra y Virgo y Pisces hablaremos de esos eclipses cuando llegue su momento y ya regreso bueno Sagitario como Mercurio se puso retrogrado pero está en función a Marte tengo un problema con ustedes que Marte dice vamos de para allá muévase muévase pero Mercurio dice no un momentico piénselo recapacite reflexione perfecto entonces no hay ningún problema ¿qué significa eso? con Mercurio pensar primero y con Marte actuar después especialmente en temas que tengan que ver con comercio compraventas mudanzas papeleos y gestiones pero el consejo si es que como el triángulo de fuego está completamente activo pues la energía que liberen de ustedes ahora que sea con mucha reflexión Mercurio retrogrado es eso reflexionar y siendo así pues que bueno que puedan en el tiempo que va a estar Mercurio retrogrado que por lo general son tres semanas pero por favor piensen lo que están haciendo el sol en Capricornio les lleva a como decirlo como como que ya es un buen momento para definir situaciones en el hogar que ya no pueden aguantarse más el sol ilumina desde Capricornio al otro lado a cáncer la tierra que está en cáncer y la iluminación desde el otro lado es eso crear una gran cantidad de energía en la vida de hogar y los negocios que tenga que ver con su familia si tienen negocios familiares magnífico y también hay que prestarle atención como el sol rige la vitalidad y rige la salud por eso el sol es la energía prestarle atención a la salud de sus padres los que los tengan ya mayores o así no sean mayores porque de todos modos el sol está pasando por ahí en este momento Acuario en relaciones emocionales o con los hijos tiene que hacer como un pare y un nuevo inicio una nueva etapa un comienzo porque si Plutón va a entrar a Acuario en menos de un mes pues hay que hacer una renovación personal una renovación personal es con uno pero esa renovación hecha consigo mismo lo lleva a hacer una renovación con todas las demás personas eso es completamente válido y en eso en eso están ustedes si que es importante en este momento de la existencia que para ustedes tome mucho más valor el ser que ustedes son en relación con quien lo van a compartir porque la frase de Plutón es todo o nada y pues si es así curiosamente el sol de ustedes va a estar entre Plutón que dice todo y Saturno que dice nada y Saturno en Pisces al lado de la Rue de la Fortuna que fortuna para ustedes que la gente les ponga a su lado personas a las que puedan querer o que los quieran ustedes pero hay que diferenciar te quiero de te amo te quiero es adueñarme de ti porque es de la cruz fija te quiero y te amo es universal porque es de la cruz mutable a la que pertenece Pisces como dice por el dicho te quiero tanto que te dejo libre para que quieras a quien quieras o te amo tanto te amo así tú no me quieras no sé pero ustedes con la Rue de la Fortuna ahora encima deberían sentir la felicidad compartida con otras personas que esa felicidad pueda darse a mano llena y compartirla de antemano con todos como un despido de lo que llamamos este año y que la felicidad la puedan compartir con quien sea quieres recibir tus tránsitos planetarios por escrito pues bien tus tránsitos planetarios te servirán de guía en la forma de decisiones que la vida te hace tomar o que tú debes tomar de enero a diciembre quieres saber cuáles son por escrito al correo que ves en pantalla hola que tal quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán ya que nos fue también con el viaje de Hércules por Europa y Asia pues bien estaremos con mi amigo Roberto Restrepo experto en la región en la parte arqueológica yo también como arqueólogo y astrólogo y visitaremos lugares como Chichen Itzal Usmal y bajaremos y bajaremos al inframundo de Lultum iremos también a la laguna de Bacalar y terminaremos la playa del Carmen de modo que no se pierdan la ruta sagrada que no es la ruta de los turistas porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo más allá en Yucatán los espero En el tema de los consejos astrales y las predicciones es una cosa completamente difícil el éxito depende de ustedes claro o de mí la suerte no depende de nosotros pero lo que sí es importante en estas épocas es tener cuidado con nuestro tiempo porque puede chocar con el tiempo de los demás y ahí tenemos que saber guardar el tema de los derechos y las obligaciones ni mucho de para allá ni mucho de para acá porque podemos destruir el tiempo cuando nos demos cuenta de que como digo yo en algunos de los libros si el tiempo no nos alcanza es porque el tiempo ya nos alcanzó si ya nos alcanzó es porque nos atrapó eso es un fuego de palabras ahí pero pero es muy interesante porque saber cómo hacer y cómo no hacer es lo mismo para eso es que di las fechas para saber uno cómo hacer o cómo no hacer lo que está en el libreto de ese año eso es importante tenerlo en la cuenta porque el tiempo de un planeta va de un de un momento a otro entonces debemos saber cómo cómo acelerar el tiempo interno o retardarlo a nuestra conveniencia porque es que el tiempo interno es el que más perdemos cuando estamos ahí como pensando en los huevos del gallo y el gallo no pone huevos bien entonces aprovechar el tiempo con la actitud correcta en las fechas que vimos y que es imposible que ustedes se vayan a acordar de todas o saber qué va a suceder en un momento determinado sólo lo podemos saber cuando el tiempo nos debe estar cerca de ese momento estar cerca de ese momento es que nos puede decir que estaremos cerca de cumplir con lo que tenemos que hacer y ustedes y yo nos veremos ahora sí en lo que llaman el año 2024 del calendario gregoriano gracias un año más